¡Vamos para mi pasión por las luchas libres! Ciclón, primer campeón de la gran alternativa del aire. ¿Cómo te sientes? Muy contento, muy contento. Me ha hecho una lucha llena de muchos valores. Mucha gente muy buena, de varias empresas poblanas. Pero bueno, el talento poblano, del rey de tope poblano, salió adelante. Muchos gladiadores pasaron por este gran torneo, ¿no? ¿Cómo te sientes al final con cada uno de ellos, no? Muy, muy feliz, muy feliz. Muchos grandes talentos como los poblosos tigres, tanto como Polisman Junior. Y pues sí, como lo dije en el rey de tope, los campeonatos van para exponerse. Quiero una lucha mano a mano con todos y cada uno de ellos. Al final te quedas con Polisman y sales con el campeonato, ¿no? Sí, así es. Un rival muy fuerte a pesar de que es un poco novato. Pero es muy bueno y el primero con el que quiero un mano a mano es con ese gran muchacho. ¿Al final les darías una oportunidad por el campeonato? Sí, como lo dije, los torpeos están para exponerse y yo no soy quien para dejarles una oportunidad. El campeonato está aquí y el que quiera puede venir. Por último, el mensaje para toda la afición de la alianza que estuvo presente aquí en la alianza. Antes que nada, agradecerles por confiar en este gran proyecto. Es un proyecto relativamente nuevo, pero con mucho, mucho talento y muchas oportunidades. Y nada más que agradecerles y que no me sigan. Me sigan en mis redes sociales, mi ciclón Ramírez. Muchas gracias. Gracias. Yeah. La alianza independiente y gracias por creer en los nuevos talentos. Esta lucha estuvo llena de muy grandes talentos. Y ahora, como campeón, quiero enfrentarme a cada uno de ellos. Porque para eso son los campeonatos. Para exponerse. Y aquí, en la ya tradicional arena de la alianza independiente de lucha libre. ¡Y arriba la lucha libre! Muchas gracias. Muchas gracias.